Vamos a ver a otra policía en la estación del Metro Indios Verdes, todavía en la Ciudad de México, en la frontera con el Estado de México, alrededor de, ¿qué serían?, siete policías trataban de llevar a cabo un operativo contra el comercio informal cuando fueron atacados a cinturonazos por los vagoneros y los comerciantes de ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.